¡Oh! ¡Echate, compadre! ¡Hey! 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 El ritmo, por favor El ritmo, por favor, esta música Esta música ¿Te importa? Me bendito el presidente El presidente de Colombia Rafael, tienes que irte ahora Otra parte del continente Rafael, tienes que irte ahora Otra parte del continente Oye, Reino López Le comentó Que cumpliré su voluntad Porque con bastante Es cierto, he escogido a Panamá Porque con bastante es cierto He escogido a Panamá Pero hoy va a haber Hoy en España con la vida Pero la tristeza, la tristeza, vino el sol La tristeza, lo dije Que reino de emperso a mi laborada De la zona, del alma mía De penemperna mía agradada De la zona, del alma mía Uy! ¡Oye, allío! El león Hoy son dos bien Un poes de sí Mario Rosano me dijo, cuando me despedí en la puerta, aquí tienes la tarjeta, para el general todos los dos, aquí tienes la tarjeta, para el general todos los dos. El general es muy suceso, y es por eso que le digo, es el gallo para mi Dios, nunca se dio a los niños, nunca se dio a los niños, nunca se dio a los niños. Pero mi mamá, es el gallo para mí, pero las princesas, las princesas, a mí me estándose. Tienes hermán, mía adorada, el aso del alma mía, esta enferma mía adorada, el aso del alma mía. ¿Quieres? Cabalito Soy Únimo a los manos La brilla, la brilla, la brilla Freddy La pasarela de Esto es lo que es esta voz Y vuelve No puede ser de Vargas en la guitarra Acuérdate de la vida, compadre Y en la vida Vamos Correds La guitarra siempre va a yani Y en la vida Y en la vida Y en la vida Y en la vida ¡Posa! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Posa! 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 Que yo pienso hacer allá Esas frutas las banderas de Colombia y Panamá Esas frutas las banderas de Colombia y Panamá